No todos llegaron juntos. El primero en arribar hasta la tarima ubicada en Sauce 6, norte de la ciudad, fue el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y es que, como lo había anunciado ya, este 25 de julio él solo asistiría a la sesión popular. Pero pocos minutos después, repentinamente se fue y ni su comitiva sabía por qué. En tanto que del otro lado, poco a poco iban entrando algunos ministros de Estado y hasta la vicealcaldesa de la ciudad, con algunos asambleístas y concejales socialcristianos. Se confirmaba así el rumor de que en esta sesión popular iban a estar también los del cabildo de la ciudad, además de la cúpula gubernamental. De pronto, el presidente Lenín Moreno hizo su entrada al acto, acompañado por su esposa Rocío González y por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en medio de aplausos. Esto mientras que del otro lado, Jorge Glass estaba regresando. No hubo saludo y se sentaron distanciados. Minutos después vinieron las palabras de bienvenida del organizador del evento, el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos. En este marco de alegría, de felicidad, rendimos tributo a nuestra querida Perla del Pacífico. Algunos números musicales y finalmente Lenín Moreno para la Perla del Pacífico, también interpretando. Guayaquil, ya te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Su discurso, el primer mandatario habló del diálogo, del trabajo en conjunto y de las obras que se están gestando. Ya tenemos terrenos para construir las casas que requieren todos los poderes extremos de aquí, de Guayaquil. Aprovechó el espacio para ratificar su espíritu revolucionario. La revolución continúa. ¡Viva la revolución! ¡Y viva, viva la preciosa Guayaquil! Acto seguido, vinieron las palabras del vicepresidente, que por el público no fue elogiado. ¡Qué alegría estar aquí con todos ustedes, compartiendo una fiesta más, un aniversario más de fundación! ¡Viva Guayaquil! Y así, luego de la intervención del presidente de la República y la corte intervención del vicepresidente, culminó la sesión popular, que en su edición 2017 no fue una sesión alterna o simultánea a la municipal, sino un verdadero homenaje a la ciudad. Luisa María Heredia, 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!